Se realizó la Noche Tracto organizada por la empresa Tracto Agrovial S.A. Donde referentes del sector agropecuario recibieron sus reconocimientos. Este año, como ya es una tradición, agasajó a los principales referentes de los dos sectores de la producción y recordar 28 años al servicio del país. Comercializamos todos los productos destinados a la producción. Tanto en el sector agrícola, como en el sector ganadero, a empresas viales. Tracto de una de las empresas de mayor variedad de productos de distribución. Trabajamos con 87 fábricas de todo el mundo, con unas representaciones muy fuertes, muy grandes. Y lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos con mucha responsabilidad. Y antes que nada lo hacemos con mucha honestidad. Esa es la razón por la cual nuestra cartera de clientes se amplía. La empresa crece en el orden del 30, mínimo 30% al año. El 5 de mayo hemos cumplido 28 años. Hemos comenzado vendiendo implementos usados debajo de una planta de naranjas. Y hoy estamos acá. Me acuerdo cuando cumplimos 20 años, un periodista me dice, doctor, que lejos llegaron en 20 años. Y le dije, hemos llegado muy lejos, pero aún estamos en la mitad de camino. Y hoy a los 28 años digo lo mismo.